Y esperamos lo más pronto. Según el diputado danilista Aridio Vázquez, los aprestos reeleccionistas ya están montados. Y aseguró que en el Congreso Nacional el alegado proyecto de ley para una nueva reforma constitucional tendrá la acogida necesaria. Están los aprestos. No ha llegado el proyecto, pero tiene que llegar aquí. Esperamos lo más pronto posible para darle curso de inmediato. En cambio, otros gobiernistas afirman que el tema no está en agenda. No hay razones para enfrascarlo en una discusión que no está en la agenda del Congreso Nacional. Mira, yo no creo que el presidente Medina está en eso y por eso no me atrevo a hacer ningún tipo de especulación. Mientras los seguidores del expresidente Leónel Fernández advierten que los intentos reeleccionistas serían el detonante para la división del partido de gobierno. Si estos jinetes que rodean al presidente hoy se están pensando una vez más que ellos no pueden bajarse del poder democráticamente, que se preparen que el pueblo está ahí. Pero el legislador perremeísta Elías Baez se fue más lejos y llamó a Fernández a no recular ante otra modificación constitucional solo por admisión de sus compañeros de partido. Y yo le recuerdo a Leónel que el que va a la guerra y recula le llaman cobarde. Entonces, Leónel debe de ponerse los pantalones y va a tener el apoyo de los partidos de oposición. Yo creo que la Constitución debe ser sagrada, las cartas magna. Y no se debe tocar, no es por cosa de interés. Y es que de llegar a materializarse una nueva reforma constitucional para la repostulación del presidente Danilo Medina, esta sería la décima sexta ocasión en que la Carta Magna es modificada con intenciones reeleccionistas. Crisa Leidy Bade, Informativos Teleantillas.